Quien no la conociera a Tula podía despertar recelos, pero bajo su apariencia dura había uno de los corazones más nobles y bondadosos que yo he conocido jamás. ¿Ella apreciaba a nuestra madre? Madre aprendió muchísimo de ella y era tan cariñosa como sabía. ¿Y dónde fue a dar? ¿Quién sabe? Un día desapareció sin más, sin dar razón de a dónde iba ni de los motivos de su marcha. ¿Y eso era natural en ella? Ella siempre vivió sola y no era amiga de dar explicaciones, pero a todos nos extrañó mucho el modo en que desapareció. Para mis adentros siempre pensé que pudo pasarle algo malo. No me extrañaría que Silberi hubiera algo que ver. Ese hombre es perverso, Aurora. Disfruta con el daño ajeno como no he visto a otro. Te dio tormentos puertas. Le complacía tratarme a palos. A todo ser vivo en realidad. ¿Tú nunca recibiste cariño de él? ¿Cariño? Cintalazos, como mucho. No hay hombre más violento sobre la faz de la tierra, ni más borracho, ni más insensible ante las necesidades humanas. Por más que trataré de recordar, no hallaría ni una virtud en él. En una infancia tuviste. Lo peor no es lo que te he referido de aquellos años tan haciagos. ¿Y qué es? Perder a mi madre. Bueno, la que yo creía que era mi madre, Clarita. Cuéntame. Clarita murió y su tío, Silberi, fue quien me recogió. Quizás fue ella quien te encontró en el bosque. Y quizás al lado de madre, quién sabe. Ella siempre dice que yo fui un regalo que le hizo nada en el bosque. Supongo que sí. ¿Y qué pasó con ella? Murió. Murió pronto. Demasiado pronto. Lo siento. Pero es esta la cabaña de Silberio. Permíteme que entrara yo solo. No me fío de él y no consentiría que te faltase. Como tú quieras. No tardes. No, 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 no. Bosco. Bosco, ¿qué ha pasado?